En comparación con la licenciatura que estuve matriculada el año pasado, yo creo que es más amplio el contenido. Tienes asignaturas de segundo y asignaturas de primero, son cuatrimestrales, no son anuales. Tienes que estudiar más, pero yo lo veo mejor, a mí me gusta. Es más dinámico todo. Bien, en concreto hay una asignatura que me gusta en particular, que es Economía de Hacienda Pública. Y bien, es una asignatura que yo di en segundo de bachillerato y me está costando bastante poco. Y estoy en general bastante contento con estas asignaturas. La veo muchísimo más aplicable es el grado que la licenciatura, porque el grado lo que hace es reducir asignaturas que yo creo que no eran tan útiles a la hora de poder trabajar. Y la verdad es que las veo muchísimo mejor ahora, más aplicables en general. Impresionantes. Muy bien. La biblioteca es grande, entra un montón de gente, tenemos ordenadores, dentro de clase nos ponen diapositivas, está... A mí personalmente me gusta muchísimo más el grado que la licenciatura sin vida. Las instalaciones. Pues bien, la verdad es que estoy bastante contento. Tenemos un gimnasio que, bueno, yo estoy apuntado. Y, bueno, las cafeterías están bastante bien, en plan, te atienden rapidito. Además, son máquinas esprendedoras, por si no quieres hacer cola. Tenemos ping-pong, césped para el verano, perfecto. Las instalaciones las veo muy bien. Yo creo que están, sobre todo el tema de la biblioteca, es muy amplia. Tiene muchos volúmenes para poder coger libros y que puedan coger otros compañeros. Y el tema de la, por ejemplo, el Wi-Fi, que está muy bien para que puedan, quien quiera seguir las clases a través de los ordenadores y poder también tener acceso al campus virtual. Y todo el tema de Internet, que me parece que es impresionante lo que tiene la carrera. O sea, en sí, la universidad. Los profesores se preocupan más por nosotros. Tenemos un tutor integral. Hacemos tutorías con él cada tres meses, aproximadamente, que nos cita. Y, nada, en cuanto tenemos un problema, da igual en qué asignatura sea, porque ellos están ahí. Bueno, con este algrado, los profesores están un poco más encima de los alumnos y, no sé, te atienden mejor, están más dispuestos a cogerte en tutorías. Además, el campus virtual te facilita las cosas para comunicarte con los profesores. Los profesores, muy bien. La verdad es que se implican mucho. Las clases son más dinámicas con ellos. No son tan más de cátedra de suelto la retaila, sino que, al revés, más prácticas. Se implican, se preocupan porque puedas continuar las clases, porque puedas llevar un seguimiento de las clases. Y, la verdad es que, en comparación con la licenciatura, bastante mejor.